¡Entre todos! Como fechas fatídicas para los mexicanos, sobre todo para los que vivieron en carne propia estos movimientos telúricos. Pero hubo quienes no los vivimos, pero teníamos o tenemos familiares allá o tenemos amigos allá. Y que también era muy triste. A creer que no tiene familia. Este terremoto de México del jueves 19 de septiembre del 85 se dio exactamente a las 7 de la mañana con 17 minutos y 47 segundos. Alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter. Si ustedes me preguntan ahorita, oye, ¿8.0 es mucho o es poco? Bueno, en ese entonces fue una barbaridad porque México no estaba preparado para un sismo de esas características. Mira, Jacobo Samudovsky narrando. También narrando desde su carro. Desde su carro, que él tenía un teléfono ya satelital. Inalámbrico, no era inalámbrico. Pero no, pero era satelital. Ah, satelital ya había. Sí, ya en ese entonces. Sí, no, porque el inalámbrico, pues no más, no. No había todavía en ese entonces. Acuérdate que no había celulares, no había. Y aquí en Sonora, bueno, pues yo preguntaba hace rato en las redes sociales que si es que vivían en ese entonces y habían nacido, ¿qué hacían o qué recuerdan? Y yo lo que recuerdo muy bien es que en ese entonces trabajábamos en Canal 6, aquí de Hermosillo, que ahora es Telemax, e hicimos una comunicación con un viejo telefax allá a la Ciudad de México, a una dependencia de gobierno, y a través de esa dependencia pues se hablaba. Porque allá internamente, Hilario, en la Ciudad de México sí había cierta comunicación, sí había teléfonos entre ciertas colonias que no salieron tan afectadas. Entonces, de esa dependencia hablaban a casas, a números que les daban, de sonorenses que querían saber de sus familiares. Claro. Y hubo muchas respuestas muy favorables, muchas, muchas, aunque sí una o dos, no recuerdo muy bien eso. Entonces, sí, pues sí, lamentablemente habían perdido la vida. Es que ponían la lista de las personas localizadas con vida y la gente localizada, rescatadas ya o ya muertas. Sí, y en ese entonces esos tres días, porque además de decirles que fueron tres días de día y noche de estar trabajando ahí en Telemax, en Canal 6, dando a conocer esto y buscando familiares, pues de sonorenses que estaban allá en la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que quien era el gobernador del estado, el doctor Samuel Ocaña, que recién había, pues tenía poco de que se había comprado ese canal para el estado, dijo que con eso que se había hecho en esa ocasión, se había apagado esa televisora. Y es cierto. Sí, es un servicio social de primera. Y es cierto. Y luego este que estaba viendo aquí Miguel de la Madrid salió tarde. Salió creo que a la semana ya que había. Sí, salió tardísimo, el amigo encerrado, en lugar de salir a darle la cara a la gente. Sí, era cuando según esto tú tenías poder de controlar ciertos medios de comunicación y es a lo que le apostaron, pero nunca apostaron a que la sociedad civil pues iba a encabritarse tremendamente contra este presidente. Sí, hombre, por favor. ¿Qué dice? Si hubiera sido, tuviéramos ahorro y el presidente hubiera dicho, es que insultas a la investidura. ¿Qué es tu investidura? ¿En qué te saliera a la cara? Sí, sí, sí. Y bueno, pues a 2017, o sea, estamos hablando de hace seis años, que el sismo hizo de las suyas otra vez. El mismo día, el mismo día, estaban en muchos lugares de la Ciudad de México haciendo sus simulacros. Y de repente empezó el terremoto y todo el mundo decía, es un simulacro. No, que simulacro. Durísimo otra vez también un terremoto, un 19 de septiembre, pero de hace seis años, 2017. Bueno, ahí recordando. Bueno, pues ahí está. Terrible todo lo que se vivió en ese entonces.